¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oscar, Oscar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oscar, Oscar! ¡Perú, Perú, 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 Perú! No me lo imaginaba, sabía que nada, pero luchando pude obtener esta manera. Romper un récord, conseguir medallas, ¿cuál era el objetivo, Oscar? ¡Dale alegría a mi padre! Este año tengo muchas expectativas, espero continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!